Bien exótico, todo rayado, es el estilo que carga Corte bien placoso, donde quiera que se paga Con un perfil bajo, tranquilito, se la pasa Trae nivel, el hombre no anda solo, hay gente que lo respalda Siempre bien fajado pa' cuidarse de la raza De los envidiosos, traicioneros, doble cara Tronando las ligas a las pacas, hoy lo miran bien parado Pero pocos saben lo mucho que la ha perreado Escuela de calle, tuvo una vida de barrio Humilde ante todo, sencillito, no es el lujo, es el chabalo Uno que otro gusto, si se da de vez en cuando Anaja en su casa, por apodo, es el tatuador Y así suena su compa Chicho Castro Puro Cartel Music Él les va un saludazo para el compa Jarvin Y para el compa Adrián, hasta Pueblo Chico ¡Ánimo, plez! Sangre guerrerense, todo un cocho de pura tierra caliente Allá por Taretaro les caigo de repente Pa' agarrar ambiente junto con toda mi gente De mi madrecita no me faltan cada día sus bendiciones La quiero bastante, gracias por sus oraciones La que me motiva y mis dos hijos las razones No soy de problemas, pero aclaro, no se metan con lo mío Yo estoy enfocado en mi trabajo bien al tiro Junto a mi carnal rifando el gavilán sillón Pa'l viejo en mi apá de los santanas, quiero mandar un saludo También tío Ever sabe que estamos en uno Por aquí andaremos en Atlanta, me retiro Hasta Atlanta, compa Freddy Eso La Matthias La Matthias Gracias por ver el video.